3, 2, 1 Lleva cantos de Agrippina, Lleva cantos de Venancia Pase a la Paseala, Pase a la Tambora Pase a la Paseala, por toda Colombia Y a la Lancazoye venir, con un sonado de tambora Y claro se es que hay viene Chimis, y el tamban de Barranco de Loba Pase a la Paseala, Pase a la Tambora Pase a la Paseala, por toda Colombia Una bonita mañana, la Lanca llegó a Río Viejo Y se embarcaron las sajoneros con el grupo de la Candelaria Y se embarcaron las sajoneros con el grupo de la Candelaria Pase a la Paseala, Pase a la Tambora Pase a la Paseala, por toda Colombia Por el Magdalena arriba, todos viejamos felices Íbamos con Ana Regina y con los grupos de San Martín Pase a la Paseala, Pase a la Paseala, Pase a la Tambora Pase a la Paseala, por toda Colombia Pase a la Paseala, Pase a la Paseala, por toda Colombia Pase a la Paseala, Pase a la Paseala, por toda Colombia Estas miras con la Tambora Estas miras con Tambora, ojalá nunca se acaben Para demostrarle a Colombia Que lo nuestro también vale Para demostrarle a Colombia Que lo nuestro también vale ¡Pase a la Paseala, Pase a la Tambora!